Nena, a partir de ahora, quiero que me digas, cuántas noches sexys quieres con tu amigo Mi cama pregunta por ti, te decía, estoy solito en la noche con mi condena Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche En Venezuela, haciendo música, en otro nivel, tú sabes Ella estaba sola y disfrutando, ya su mente se estaba elevando Tus ojos se ponen brillantes y la magia va creciendo Ya tu sangre está demasiado caliente Oye baby De un sueño saliste, 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 tú serás un ángel que caerá Y es que ella sabe que a mí me conquistará, yo la voy a llevar a mi mundo Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche El pionero, el merengue electrónico de Venezuela Tú te quedas conmigo, me quedo contigo, como dice el dicho Camarón que se duerme, se lo lleva en la corriente Yo no soy inocente, yo no tengo pa' mañana lo que pueda hacer hoy Si me quedo dormido, me quito en tu amor Como tú, ninguno que te haga sabor Que pongo este loco a partir de control Se excita y pa' viajar, pa' gozar, disfrutar Soltemos ya nuestras ganas, empiezas a bailar Mi cama pregunta por ti como te desea Estoy solito en la noche con mi condena Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche Yo no sé por qué ella no me llama, si me estuvo gozando en mi cama Será que yo soñé con mi almohada, pensando que ella era mi amada En una sexys night, 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 night Una noche especial, 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 especial Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche Por ti voy volando, te voy conquistando, se acerca la noche con sexys derroche En una sexys night, 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 night Una noche especial, 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 especial En una sexys night, 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 night